Nos sumamos casi desde el comienzo de lo que fue una movida que lo que busca es visibilizar la importancia del ahorro de energía, la importancia del impacto que esto tiene en el cambio climático y la verdad generar una responsabilidad social internacional respecto del uso racional de todos los recursos. Y bueno, San Isidro en eso ha sido pionero, como también lo es en muchas políticas públicas vinculadas a la sustentabilidad, lo que hay que hacer es sostenerlas en el tiempo, fundamentalmente para que esto construya realmente conciencia. Venimos un poco a colaborar con el tema de la hora del planeta, que es un poco coincidente también con nuestros valores, que es esto de cuidar la naturaleza. Es una buena oportunidad para encontrarse con gente amiga y para pasarla bien y de paso ayudar un poco al planeta. Copa de la noche, porque la idea está de apagar las luces, aunque sea por una hora, y se está escuchando con el viento todo, es muy loco, ahora con tanta tecnología, que se escuche así como el viento y que se pueda disfrutar igual también, y hay un poco de gente. Esto arranca de una movida, en este caso de los jóvenes, tanto de Toma la Voz, como de distintos grupos de programas que tiene el municipio trabajando en cuestiones de concientización y de valores. También nos sumamos desde el Consejo Deliberante, apagando las luces, pero quizás lo más importante es que se tome conciencia realmente, y que bueno, desde San Isidro aportamos nuestro pequeño granito de arena para que las cosas cambien en todo el mundo.